Relación 17 Murió la madre N a 21 de agosto y se le apareció a 25 de octubre en la ermita de Cristo, con capa y velo, diciendo que estaba en purgatorio por los juicios que tuvo de la religiosa y por lo que tuvo en el mundo. En su casa había tenido las penas, y que estaba en purgatorio una monja de este convento a quien ella no había conocido, y los dos, N y N, y su hijo y el viejo que murieron en N. Notas De mucho consuelo es el fragmento de este número, ver que tantas almas se salvaron, como aquí refiere. No fue así en otra revelación que refiere el muy reverendo Padre Alonso de Andrade, de la compañía de Jesús, en su útil y espiritual y tirerario. De un santo religioso capuchino, a quien Dios mostró los tres lugares de la gloria, del infierno y del purgatorio, y los que se salvarían. Y habiendo vuelto al uso de sus potencias, haciendo la relación al morir, de lo que entonces les mostraron, dice estas palabras Mas lo que pide perpetuas lágrimas es, que todo el tiempo que estuve mirando bajar almas al infierno sin número, no vi que bajasen al purgatorio, sino es una, u dos solamente. Temblar hace esta proposición, y acordarnos del lugar de San Pablo Traducción del latín Todos corren, pero uno se atreve Fin de la traducción Y del Señor Multi, un, vocati, pausi, vero, electi Traducción del latín Muchos son llamados, pero pocos son escogidos Fin de la traducción También puede ser que a este santo capuchino, se le mostrasen los innumerables gentiles, herejes, sismáticos, malos cristianos y ateístas, que se condenaban. Y respecto de estos, es uno el buen cristiano que se salva Pero a esta santa religiosa, se le aparecían los muchos que se salvan entre los cristianos, aunque haya otros que se condenen. A más de que sucedía esto que aquí refiere esta religiosa, en un reino muy pío, y de mucha virtud y religión, donde deben de ser muchos los que se salvan. Todavía es cierto que la puerta es angosta Traducción del latín Estrecho es el camino que lleva a la vida Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha Fin de la traducción Y así, fieles, vigilancia, valor, fortaleza, perseverancia, penitencia, esforzarse a vencer la carne con la espada del espíritu, y a pisar y despreciar lo temporal para conseguir lo eterno. Bien particulares son las causas Porque padecían la alma de la madre N, del numeral 17, por los juicios que hacía de sus hermanos Las imperfecciones ajenas imaginadas, hacía imperfección propia sucedida, si ella se mirara a sí misma, y no a las otras, no tuviera que purgar Siempre andamos mirando y censurando a los otros, apartando los ojos de nosotros, cuando a los otros no los remediamos con mirarlos, pudiendo remediarnos a nosotros con mirarnos En su casa dice que tuvo sus penas Debía de ser esta santa religiosa muy tierna amante de su clausura, pues se le dio por pena el que padeciese fuera de ella en su casa Lo primero, pagaría allí porque religiosa que no juzga bien de sus hermanas, merece apartarla de ellas Salga fuera del convento a pagar lo que pecó en el convento al censurar Lo segundo, porque siendo tan santa esta religiosa, tendría por aflicción, verse desterrada de su clausura y en su casa, y viviría como afrentada en ella Lo tercero, porque los trabajos que vería en su casa, serían mayores que los de su convento Pues los del siglo, sobre ser mayores, son con menos consuelo que los de la religión Y así le dieron purgatorio en lo que estaba mirando También habla de otra religiosa recoleta que se salvó Dichosa religión en donde tantas se salvan Y espero en Dios que son todas Gracias por ver el video